Gusto y deleite estar en esta noche, responder algunas preguntas y vamos a entrar de inmediato a la primera pregunta. ¿Acaso Apocalipsis 3.5 se refiere a que un cristiano regenerado puede perder su salvación? ¿Qué significa que nuestros nombres puedan ser borrados del libro de la vida? Bueno, ciertamente no significa que usted puede perder su salvación. Si estuvo con nosotros esta mañana, prediqué un mensaje, básicamente titulado La fe que no puede fracasar, que no puede fallar. La salvación eterna es eso, es eterna. Si usted fue escogido y predestinado para salvación, usted fue escogido y predestinado para ser glorificado. A quien el Señor escoge, Él predestina. A quien Él predestina, dice en Romanos 8, Pablo, Él llama. A quien Él llama, justifica. A quien Él justifica, Él glorifica. Él dijo, todos los que el Padre me dan, vendrán a mí y no perderé yo a ninguno, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces, ¿qué significa en Apocalipsis 3.5 en una de las cartas cuando habla de que tu nombre sea borrado del libro de la vida? Hay una historia interesante acerca de eso. En los tiempos antiguos, las ciudades, en cierta manera, eran asambleas orgullosas de personas, estaban orgullosas de su ciudad, eran orgullosos por ser ciudadanos de esa ciudad, significaba que eran ciudadanos respetables en esa ciudad, y las ciudades tenían un registro, una lista de sus ciudadanos. Y si usted era un ciudadano de una ciudad, usted era honrado en ese sentido. Si usted cometía un crimen, si usted hacía algo escandaloso, o se volvió un enemigo de los propósitos y planes de esa ciudad, borraban su nombre de esa lista, usted ya no era considerado digno de ser parte de esa ciudad. Y lo que el libro de Apocalipsis está diciendo es esto. Y usted tiene que entender y no confundir esto. Podrían borrar su nombre de una lista en esta vida, pero su nombre nunca será borrado del libro de la vida que está en la presencia de Dios. Este mundo quizás lo pueda rechazar a usted, eso nunca sucederá con Dios. Entonces, en lugar de sugerir que su nombre podía ser borrado del libro de la vida, dice simplemente lo opuesto. Su nombre nunca será borrado del libro de la vida, porque eso es permanente y usted está ahí, no porque usted es digno, sino porque Cristo es digno y usted está en Cristo. Entonces, esa es una promesa que nunca puede pasar. No presenta la posibilidad que podría, simplemente lo opuesto de eso.